Él puede seguir el niño símbolo. Noel. Sí es. Noel. Sí es. Noel. Mira, ven. Mira. Sí es, el niño símbolo. Es el maricruz que tiene. Don Francisco. Mira, él es el niño símbolo. ¿Eres tú el que está en la foto? Sí. ¿Y conoces a Don Francisco? Lo conocí en persona. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Qué tipo de música te gusta? El BBC. Motherfielder. Iron Maiden. A mí me gusta a ti todo el bambino. Me gusta a ti todo el bambino. Ah, no lo he escuchado nunca. ¿Eso te viste tú? Más grosso fallo y grosso fallo. Ah, yo tengo un problema en la cabeza. Sí. Yo tengo una válvula, pero... ¡Yo también! A ti te han operado... ¿De los deditos? Sí. Sí. ¿Y por qué te operaron? Porque tenía que operarme porque tenía los dedos así... Así juntados, pero ahora me los he separado. ¿Hace cuánto vienes a la teletón tú, Matías? Cuando era pequeño y tenía tres meses de vida. Ahora, mi chinchito. Abre la boca. ¿Todos sus camaradas? Sí. ¿Todos sus camaradas? Dale. Hola. Ya estoy caminando. ¿Que se siente este niño símbolo? Tengo que representar a todos los niños, tú no tenés dolor Te queremos felicitar por ser el niño símbolo Gracias por ver el video